Un funcionario de la Personería Municipal de Barranca Bermeja hace acompañamiento a la familia de un paciente internado en la clínica San Nicolás y quien requiere una remisión urgente. Con él dialogó en las noticias. Un paciente que llegó a la clínica, la clínica lo valora, lo interviene en urgencia. Cuando lo interviene, pues se encuentra en una situación no esperada, realiza el proceso de remisión, pero es un paciente que pertenece a Endis, el cual tiene problemas para darle la atención requerida. Realmente la clínica hasta el momento ha hecho lo que tiene que hacer, estamos esperando que Endis le defina en qué lugar debe ponerlo para que le den el tratamiento de tercer nivel que requiere. Indicó el funcionario que por ahora la prioridad es lograr el traslado, que ya se había conseguido para una clínica de Medellín, pero que por falta de pago por parte de la EPS Endis Salud, el servicio fue cancelado. La personería ya inició el proceso de acompañamiento, va a verificar en qué términos está la tutela y se va a hacer un procedimiento PQRS que nosotros hacemos. En este caso le corresponde el caso 126, donde le escribimos al Ministerio de Salud, la superintendencia y todos los órganos de control que tienen que ver con la parte de salud para garantizar el servicio de atención que requiere el señor Orlando. Lo que nos interesa es que el paciente se le guarde la dignidad de la vida y sea trasladado al centro de atención que se requiere, esa es la prioridad. Ya después entraría a mirar la familia si el paciente, si la clínica o el médico cometió alguna imprudencia, pero ahorita no estamos revisando eso, sino es que se traslade a donde tiene que ir. Este abogado de profesión confía en que hay una salida cuanto antes a esta situación que con el pasar de las horas agrava aún más la salud del paciente cuya familia protesta frente a la clínica en donde se encuentra recluido. La clínica en donde se encuentra recluido.